No te conocí, pero te encontré en los labios de tu gente Que sabe guardar en su corazón los regalos de Dios Fuiste un amigo para el pueblo, Enrique Angeleli Más pudo tu voz clara y sin doblez que aquellos que te callaron Más pudo tu amor quedarse de pie que los que te mataron Fuiste sacerdote para el pueblo, Enrique Angeleli La sangre que derramaste con Cristo por el camino Está floreciendo al pueblo en su esperanza, mi amigo Seguimos tus pasos, Pelau, Enrique Angeleli Un oído allí donde el pobre está queriendo gritar su pena Un oído allá donde Cristo va, gritando buena nueva Fuiste un profeta para el pueblo, Enrique Angeleli El pueblo de Dios ya te proclamó, mártir de esta tierra nuestra No te olvidará como buen pastor, dale su bendición Ruega por nosotros desde el cielo, Enrique Angeleli La sangre que derramaste con Cristo por el camino Está floreciendo al pueblo en su esperanza, mi amigo Seguimos tus pasos, Pelau, Enrique Angeleli La sangre que derramaste con Cristo por el camino Enrique Angeleli